muy buenas bienvenidos como siempre atraviesa lo desconocido live bueno quería hablaros de algo muy extraño que está pasando ya no en el mundo del cine porque bueno vemos que el mundo del cine pues se está evolucionando está evolucionando en diferentes direcciones pero me quería centrar efectivamente en un actor que a mí me gusta mucho siempre me ha gustado he visto muchas de sus películas y siempre me ha gustado el actor del que quería hablar es jim carrey este actor está haciendo cosas muy raras muy raras y ha sufrido una transformación de dos años hasta ahora este actor ha cambiado no sé su forma de ser su físico está haciendo cosas raras pero hablamos de que cambió también su físico es decir ahora es mucho más delgado se ve más calabérico y la verdad es que está haciendo cosas raras y ya no es que sólo las esté haciendo es que lleva dos años haciéndolas veréis era justo septiembre de 2015 cuando su novia catriona white que bueno por aquel entonces tenía 30 años fallecía supuestamente a causa de un suicidio o eso fue lo que dijeron los medios vamos incluso se le acusó de negligencia a jim carrey y bueno de muchas cosas jim carrey desde ese momento desde septiembre de 2015 que ya han pasado justo dos años ha mostrado otra cara ha mostrado definitiva otra cara comenzó a hablar de gente que manejaba el mundo empezó a hablar de los illuminati gente los poderosos gente que desde las sombras manejaba el mundo empezó a hablar de ese tipo de cosas y todo esto sucedió en septiembre de 2015 desde aquella ya os digo este actor es que es sorprendente el cambio que ha pegado es sorprendente y es curioso porque hace no mucho ha tenido una entrevista y es principalmente de lo que quería hablar hoy de esa entrevista pero antes fijaros en algunas frases que os quería comentar que tengo aquí frases que lleva diciendo desde septiembre de 2015 hasta ahora este actor jim carrey para que veáis que no me lo estoy inventando es decir este actor le está pasando algo raro yo no sé lo que la transformación que está sufriendo pero le está pasando algo muy raro fijaros las frases de este actor fijaros una de ellas dice porque ya sabes ellos se reúnen allí fuera en el bosque desnudos y formando un círculo donde deciden estas cosas supuestamente a esto supuestamente lo dijo en referencia al bohemian grow pues otra de sus frases es desde hace años los presentadores de shows de televisión y gente del espectáculo han sido manejados por el gobierno para sacarte del camino para distraerte para hacerte reír hacerte feliz y sumiso para que no sepas lo que realmente está sucediendo bueno y bueno os estoy leyendo frases pero bueno jim carrey desde entonces bueno llamó corrupto al centro de control de enfermedades estadounidenses habló en el programa de jimmy kim el life y bueno puso podres a las élites y a los iluminati bueno tela tela el cambio que está que está sucediendo con esta persona qué pasa que luego se le pregunta claro la gente le pregunta a jim carrey qué es lo que ocurre con él y él contesta que está pasando que se está transformando que está pasando por una fase diferente de su vida que está viendo la realidad del mundo que está pasando por una fase diferente espiritual más espiritual esto es lo que él contesta y bueno fijaros este lunes coincidiendo con el aniversario de con el 16 aniversario del world trade center de bueno del del 11 de septiembre hubo una entrevista en la fashion week una presentadora una periodista una entrevistadora entrevistó a jim carrey en este evento en la fashion week que bueno que queda en nueva york y jim carrey volvió a mostrar esa cara tan rara que tiene de dos años para que ya de entrada empezó a dar vueltas de forma muy rara que además es que son cosas que no hacen gracia a él como sabéis pues bueno es cómico y bueno se le debería dar bien hacer reír pero hizo cosas que no hicieron reír a nadie es decir se puso a dar vueltas alrededor de la presentadora tenéis los vídeos ahí de la fashion week de la entrevista jim carrey y son cosas muy pero que muy raras las que hace por eso os digo que qué demonios qué rayos le está pasando a este hombre a jim carrey lo pregunto porque no tengo ni la más remota idea porque a este o lo han transformado o le ha ocurrido algo o o tiene una depresión tremenda a raíz de lo que le pasó a su mujer pues que simplemente está abriendo los ojos o que sabe algo que los demás no sabemos y lo quiere decir al mundo de alguna manera no lo sé pero desde luego jim carrey está actuando de forma muy extra ya os digo se puso a dar vueltas alrededor de ella y aquí tengo algunas frases que le dijo a la reportera a la chica esta a la periodista que lo entrevistó en la fashion week después de girar alrededor de ella dando vueltas le dijo bueno algunas frases que salieron en esa entrevista unas de ellas fueron quería encontrar la cosa más insignificante a la que podría asistir y aquí estoy digo debes admitir que es completamente insignificante celebrar iconos eso sí que es el objetivo más bajo que podrías perseguir no creo en iconos no creo en personalidades creo que la paz yace más allá de la personalidad más allá del disfraz del ingenio más allá de la S roja que llevas en tu pecho donde rebotan las balas creo que es más profundo que eso creo que todos estamos en un campo de energía que danza por sí mismo y no me importa no me he vestido no existo solo hay cosas ocurren la cosa es así este no es nuestro mundo nosotros no importamos esto es una buena noticia bueno tras esta entrevista la reportera evidentemente pues quedó que no sabía ni dónde meterse fijaros la cara que ha puesto yo bueno esta no es la única cara que puso más podéis ver la entrevista os la dejo en la descripción del vídeo pero vamos que la entrevistadora quedó completamente estupefacta y vamos no sabía dónde meterse después de de todas estas frases todas estas cosas que le había dicho este actor Jim Carrey yo me pregunto qué le está pasando a Jim Carrey alguien sabe de verdad lo que le está pasando a esta persona tenéis idea podéis intuir algo que le pueda estar pasando porque a mí es un actor que me gusta me gustó he visto muchísimas de sus películas he ido al cine a ver me gusta es que se ha vuelto loco le pasan cosas por la cabeza desde el suicidio de su ex tendrá algún trastorno causado mental causado por el fallecimiento de esta de esta chica de Catriona White que bueno que era su ex novia o es que sabe algo más y quiere digamos contarlo contar la verdad contarlo al mundo sin despertar demasiadas sospechas porque mucha gente ha especulado que a la novia se la habían cargado y os explico por qué veréis cuando falleció Catriona White se dijo que fue por un suicidio pero días antes Jim Carrey ya había empezado a hablar sobre estas personas sobre los Illuminati Club Builder y toda esta gente mucha gente lo ha relacionado con eso es decir mucha gente no se cree que la ex novia de Jim Carrey se haya suicidado en fin aquí ocurre algo algo muy raro en el entramado de Jim Carrey yo desconozco la verdad bastante sobre su vida desconozco cuál es su vida privada evidentemente y tampoco me interesa demasiado porque a mí no me interesa la vida de la gente pero bueno no me interesa la vida de la gente nada más que lo que hacen sus trabajos por eso estoy hablando hoy de Jim Carrey porque es un actor al que yo aprecio bastante me gustan mucho sus películas parte parte de sus películas no todas evidentemente pero muchas de ellas sí y la verdad no sé si es que se ha transformado en otra persona por alguna razón si es que se ha filtrado información sabe cosas y las está diciendo a cuenta gotas así como quien no quiere la cosa para que la gente vea lo que hay para que la gente vea lo que hay sin llamar demasiado la atención porque sabe que a su exnovia le ha pasado algo por hablar de eso de los Illuminati por revelar la agenda Illuminati que es lo que de lo que se habla es decir días antes de que su exnovia muriera él había estado hablando de eso ¿qué ocurre con Jim Carrey? ¿qué le pasa? en fin amigos yo lo único que sé es que es un gran actor le deseo muy buena suerte y bueno desde luego le deseo buena suerte a ese actor que tantas veces nos ha hecho reír eso está claro y bueno a ver si con el tiempo averiguamos cuál es la verdadera razón del comportamiento de la transformación de este actor de Jim Carrey que además es que no es el único no es el único que se está comportando de manera extraña en los últimos tiempos y es un tema para analizar este el tema de la gente famosa que está cambiando no es sólo él hay más gente es un tema para analizar profundamente yo me centro en Jim Carrey ya os digo porque es uno de los actores que más me gustan pero hay mucha más gente que ha cambiado y además son cambios que han sucedido últimamente es decir es una cosa en fin amigos no sé lo que estará ocurriendo evidentemente algo raro está pasando ya no sólo en el mundo sino con el tema de esta gente de los actores famosos de Hollywood y espero enterarme de algo referente a estos temas por lo de pronto me despido sed muy buenos y nos vemos en el siguiente programa de Atraviesa lo Desconocido Live hasta la vista amigos